En este plan, con el resultado del acercamiento, el diálogo y las mesas de trabajo que tenemos con los sectores del municipio, las cuales son las siguientes. 7 pruebas de ciudadano, 3 pruebas especializadas de lunes y juventud, 5 pruebas virtuales, 318 de escenarios físicos y digitales, 2 pruebas de consulta a pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanas. El total de participación en estos ejercicios con el más de 1.200 personas. El plan municipal de desarrollo de 2021-2024...